Elimina TikTok ahora es el mensaje lanzado por Anonymous en sus redes sociales en las que ha alertado que la popular aplicación es en realidad una herramienta de espionaje masivo e influencia del gobierno chino. En su cuenta de Twitter, los ciberactivistas se hacen eco de un tuit que señala que un usuario de Reddit hizo ingeniería inversa en la aplicación y asegura que recopila una gran variedad de datos que van desde información sobre el teléfono sobre otras aplicaciones aunque hayan sido ya eliminadas, información relacionada con la red o el uso de la memoria o del espacio del disco. Además, señalan que con esta aplicación el gobierno chino está recabando información de los niños y adolescentes registrados, datos que según los ciberactivistas utilizan para estudiar su alcance de mercado y desarrollo político y con los que investigar las mejores metodologías para coaccionarlos en los próximos 5 a 10 años. De momento, desde TikTok no ha valorado las acusaciones de Anonymous.